Hay mujeres que no parecen ser de este mundo y una de ellas es Demi Ross Mulvey. Sus curvas más que prominentes llaman la atención de todo aquel que la conoce, y esta es la razón por la que la modelo e influencer suma en Instagram más de 19 millones de seguidores. Vamos a mostrarte todo sobre esta mujer cuyas curvas parecen creación de un artista, pero antes, activa la campanita y suscríbete para no perderte a las mujeres más hermosas del mundo. Con una altura de 1 metro 57 y unas medidas de 94-61-91, Demi ha logrado cautivar a las redes sociales y a decenas de marcas, que la eligen como figura para promocionar sus prendas. Así, esta joven nacida en Inglaterra y de ascendencia colombiana ha logrado dejar atrás un pasado donde los trastornos alimentarios la llevaron al borde de la muerte, cuando llegó a pesar 37 kilos. Si bien Demi saltó a la fama cuando se hizo conocida como la doble de Selena Gómez, ha logrado hacerse un nombre propio y diferenciarse de la cantante y actriz americana, consiguiendo incluso marcar tendencias y convertir en noticia todo lo que hace. Hermosa y polémica, Demi ha sido relacionada con el rapero Tahir, pero su vínculo más polémico ha sido con el jugador de fútbol James Rodríguez, con quien, según los medios, mantuvo un romance mientras éste estaba casado. En su vida amorosa, los medios de comunicación publicaron versiones de un romance con el rapero Tahir en mayo de 2016. Pero el afer con James Rodríguez dio la vuelta al mundo, porque en 2015 el mediocampista colombiano era una de las estrellas del Real Madrid. Hoy no se le conocen parejas y se cree que puede ser porque aún transita por el duelo de sus padres, a quienes ha perdido hace unos años. Enfocada en el trabajo con las marcas y en crear contenidos para sus fans, Demi sigue amasando su fortuna que crece más de medio millón de dólares al año. Porque más allá de ser una cara bonita, esta empresaria bilingüe no pierde oportunidad de mostrar al mundo de lo que es capaz. ¿Qué piensas tú de Demi? ¿Crees que debería darse una nueva oportunidad en el amor o seguir dándole prioridad a su trabajo? Deja tu comentario, suscríbete y sigue mirando estos videos. ¡Gracias!